Hola amigos. Como ustedes saben, hoy en día se habla mucho del fin de este mundo. Innumerables predicciones hemos escuchado cada año. Por supuesto que nos hemos dado cuenta que muchas de estas han sido puro rollo. En este caso solo les quiero hacer notar una cosa. La Biblia dice que se manifestarán falsos mesías y falsos cristos. Los cuales tendrán el poder de hacer grandes maravillas y prodigios para engañar a muchos. Así muchos creerán que ya vino Cristo por segunda vez. Pero, lo que la Biblia no menciona es un falso apocalipsis. Este falso apocalipsis podría ser el preludio para estos falsos mesías. El mundo creerá que el fin ha llegado. Pero a diferencia del verdadero apocalipsis es que el universo aún no tendrá su fin. Entonces cuando parezca que todo ha terminado, los falsos cristos restaurarán la tierra. Comenzando así el reino del anticristo. Que no es una persona. Sino el mismísimo diablo. Entonces será el tiempo cuando la gente diga. Ahora hay paz y seguridad. Así cuando menos lo esperen. El verdadero Dios vendrá como un ladrón en la noche. Aunque usted. No lo crea. En el momento lo esperen. No lo esperen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.